Yo pienso que hemos visto y hemos presenciado unas reflexiones bien importantes sobre el tema de la soberanía. Lo lamentable, independientemente de cuál sea el resultado de la votación, son las expresiones que hemos oído. Diputados que se han expresado acá como unos voceros estrictos del pensamiento neoliberal. Y eso es importante, porque cada quien tiene su manera de pensar. Y esta es una sociedad plural, democrática. Pero cuando se expresa, por ejemplo, que no se cree en la palabra soberanía, que no se cree en el concepto de nación, que no se cree en el concepto de patria, eso es sencillamente neoliberalismo puro. Neoliberalismo puro. Expresiones de cinismo. Como decir, bueno, dependemos del imperio más que nunca. Para, todo el país los oyó. Todo el país no solo los oyó, sino que los vio. Actitudes cínicas. Actitudes irónicas. Solo con el oculto de aumentar el no respaldo a este acuerdo. Es el argumento. Y yo estoy seguro que hay elementos aquí que ustedes no pueden votar. Eso es verdad. No lo pueden votar, no pueden votar. Quienes iban a privatizar a PDVSA, antes de llegar Chávez. Chávez salvó la privatización de PDVSA. PDVSA estaba preparada para ser privatizada. Y lo reafirmaron en el 2002 en el golpe de Estado. Entonces nos vamos a decir ahora que ustedes van a reconocer la soberanía de PDVSA. Mira, PDVSA era un caballo de Troya en la OPEP. PDVSA era el gran instrumento que tenían para debilitar la OPEP. Y así lo utilizaron. Por eso cuando llega Chávez, el barril de petróleo estaba a 7 dólares. Era aumentar la producción y bajar los precios. Esa era la línea. Esa era la línea internacional de explotación. Y los testaferros que controlaban a PDVSA, que más que patriota eran funcionarios de la ExxonMobil, chicos, como quedó demostrado en este país. O es que el señor Justino era de la Exxon. Era patriota. Estaban preparando para entregar a PDVSA. Y no solamente que era un líder petrolera, sino que era un líder político que dirigió la marcha ahí en Chuao, chicos. O es que estamos chupándonos los dedos. Es difícil asumir que este país se liberó. Y fíjense que el gran conflicto de ruptura que se produce con la revolución bolivariana es el momento en que Chávez decide. Y yo recuerdo, yo recuerdo, que alguien le dijo a Chávez, si haces eso, estás tumbado. Le dijo a Miquel Enach. Y Chávez le dijo, es preferible que nos tumben que traicionara a nuestro pueblo. Se lo dijo a Miraflores. Es preferible que nos tumben. Chávez dijo, en Consejo de Ministros, yo estaba ahí. No vale la pena ser presidente de Venezuela si la oligarquía... Porque no le respondemos y traicionaremos a nuestro pueblo. Hay que asumir el control de PDVSA. Miquel Enach le dijo, y que me diga que es mentira, si haces eso, estás tumbado. Que nos tumben. Vamos a jugarnos con Rosalinda, con Dao Coroto y todo. Y el siguiente domingo, Chávez le dijo, señores, ustedes están fuera. Y destituyó la directiva de testaferro que tenía el imperio en mano de PDVSA. Ese proceso de ruptura es un hecho político que nos diferencia sustancialmente en la visión que tenemos del país y en el concepto de soberanía. Y eso lo sabe este pueblo y tiene que saberlo. Y las nuevas generaciones deben saberlo. Eso costó un golpe de Estado, camarada. Y no solamente un golpe de Estado. Costó un golpe petrolero. Un golpe financiero. Porque aquí bajaron las reservas internacionales a 7 mil millones de dólares. Cuando la oligarquía, para cobrarle a Chávez el esfuerzo y el paso de liberación, ordenó sacar los dólares del país. Y en menos de una semana bajaron las reservas internacionales. No había ni cómo pagar nómina en este país. Y Chávez, firme ahí. Y gracias a eso tenemos a PDVSA hoy. Y vean, vean los debates que vimos. Hay algunos que han estado antes y que tuvimos aquí en los debates. En los debates. Y vemos los debates ahora. Vean ustedes lo de la regalía. Vean la participación fiscal. Si aquí el petróleo siempre ha traído golpes. ¿Qué pasó aquí con el ficti-ficti de Rómulo Gallego? El derrocamiento de Gallego. ¿Qué pasó aquí con la reforma petrolera del 43? Con Medina. La derrota de Medina. ¿Qué pasó con Chávez con la ley de hidrocarburo? La nueva ley de hidrocarburo de las leyes habilitantes. El derrocamiento de Chávez por 24 horas. Vean, todo tiene que ver con el petróleo. Y Estados Unidos siempre en la mano metida. Y siempre es un testaferro. Y siempre es un lacayo. En este parlamento no debería haber una voz. Una voz. Que trate de justificar por algún argumento. Su respaldo a la decisión de Estados Unidos. Hay muchas maneras respaldas. Bueno, hoy se escribió eso en la historia. Hubo una votación nominal. Es decir, cada uno con su nombre y apellido. Dijo si suscribía o no suscribía el acuerdo de rechazo que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela escribió el día de hoy para oponerse a esta decisión anunciada por el gobierno norteamericano, por el Departamento de Estado norteamericano, que vulnera la soberanía nacional. Nos vamos a ir. Ya, Osli, se nos termina el tiempo.